Iglesia, Dios los bendiga, muy buenas, ya buenas tardes, verdad, son las tardes, qué bueno, qué gusto verles a todos ustedes aquí en esta tardecita, es un bonito, bonito temporada que estamos viendo en lo que es el año, ya está para concluir 2021, vamos a entrar al 2022 muy pronto y creo que va a ser un tiempo muy, muy bonito juntos, amén. Tres cosas que quiero compartir acerca del nacimiento de Jesucristo y la importancia en lo que es la humanidad, número uno es el antecedente de su nacimiento, la Biblia tiene entre 1500 y 1600 años que se compuso lo que son la Biblia, se compuso entre 1500 a 1600 años y la Biblia tiene 66 libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y desde Génesis capítulo 3, 17 hasta Apocalipsis tiene un mensaje todos los libros y es el mensaje de Jesucristo, es el mensaje del nacimiento, su muerte y su resurrección y la vida de Jesucristo, es tan impactante el nacimiento de Cristo que ahora ya decimos es antes de Cristo o después de Cristo, se marcó el año cero cuando Jesucristo nació y ahora tenemos lo que es los tiempos marcados por todos los tiempos acerca de cómo se miden los tiempos y se miden ahora en el nacimiento de Jesucristo, parten las tres temporadas de pasado y después, es tan importante el significado del nacimiento de Jesucristo que ningún libro religioso en el mundo entero, ni los musulmanes, ni los judíos si porque tienen el Antiguo Testamento, tienen lo que es la Biblia cristiana, las profecías de que Jesucristo iba a nacer, morir y resucitar, ninguna religión en el mundo tiene la parte profética de lujo de detalle acerca de cómo es que Jesucristo iba a entrar a la tierra o Dios hecho hombre en medio nuestro, el Emanuel con nosotros, Dios con nosotros, lo que es, lo que son los tiempos donde tú y yo podemos estar seguros que la palabra, que el cristianismo, que Jesucristo es el único Señor, el único Dios verdadero, el único, todo lo demás carece de las evidencias, carece de lo que Jesucristo marcó en la tierra al nacer, todo lo demás carecen porque Jesucristo fue nacido de manera virginal, no tuvo nacimiento natural como tú y como yo porque el nacimiento de Jesucristo era del hombre perfecto en la tierra para redimir tus pecados y los míos, el nacimiento de Jesucristo tiene antecedente histórico, tiene antecedente de lo que son los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos que aún todavía vienen, el nacimiento de Jesucristo remarca la importancia de saber y entender que Dios se anunció antes de que llegase que iba a llegar y así como dijo que iba a llegar, llegó. Y la segunda cosa que les quiero decir es que Jesucristo cuando nació pudo haber nacido en un palacio, pudo haber nacido en los lugares más lujosos del planeta tierra pero Jesucristo por decisión propia, no es que faltaba un cuarto o que faltaba un cuarto en el hotel, es que Él decidió donde Él iba a nacer y decidió nacer en los lugares más humildes de la tierra, decidió nacer en establo Jesucristo. Entonces la importancia de su nacimiento predicho nos remarca lo verídico que es nuestra fe y aún nos dice y nos certifica que lo que Dios dijo de Jesús sucedió y lo que Dios ahora dice de lo que viene en el futuro va a suceder. Y tenemos nosotros, nosotros tenemos el ejemplo de esto y cuando nace, nace en lugares humildes, decidió en su plan nacer en un pesebre donde no había muchísima bulla, fiesta, alboroto, no había, no había, María no tenía el humo azul o el humo blanco, no había que mostrar qué iba a hacer o qué no iba a hacer, ya era claro, Jesucristo le había dicho va a ser un niño y le vas a poner Jesús. Antes de que concibiera, ya estaba marcado en el Espíritu, en la Palabra de Dios lo que María iba a tener y se lo confesó a María y María justamente fue lo que tuvo. ¿Y por qué remarco esto? Porque la humildad es lo que marca la iglesia cristiana, la humildad no es lo que tienes en tu bolsillo, la humildad, a unos piensan que porque eres pobre eres humilde, hermanos nosotros conocemos gente que es pobre pero no es humilde, hay otros piensan que porque si eres rico no eres humilde, hay gente que es muy rica y más humilde que el pobre que es orgulloso. La humildad no tiene que ver nada con lo que en tu bolsillo cargas sino lo que cargas en tu corazón y Jesucristo siendo el Dios del oro y la plata, todo el mundo y las galaxias, todo le pertenecían a Él, decidió Él tomar forma de humildad. Y esa es la práctica y el ejemplo de nosotros en el nacimiento de Cristo, no se les olvide de dónde nos sacó Dios, no se nos olvide de dónde salimos porque salimos de lugares humildes y sencillos pero Dios ha sido bueno con nosotros, no se nos olvide para volver contribuir a la gente que está pasando por cosas que nuestros padres pasaron con sus hijos, no se nos olvide que la Navidad no se trata de un regalo sino de una condición de corazón porque la razón de la Navidad no son las cosas que están debajo de ese árbol sino Jesucristo nacido hace dos mil y veintiún años atrás. No se escandalicen en las redes sociales o con los hermanos o con las hermanas que si nació en diciembre, que si en marzo, que hay cosas más importantes de qué hablar. Usted celebre a Cristo en este tiempo y en todos los tiempos y vamos a estar bien porque celebramos a Jesús hermanos. La humildad de Jesucristo es importante que no se nos olvide realmente ponernos nosotros otra vez en ese lugar y condición. Si maneja tus cosas que Dios te da, gloria a Dios por ellas, si vive en las casas que Dios te da, gloria a Dios por las casas y las cosas, qué bueno pero que tu condición nunca exceda, nunca exceda porque entonces en vez de Cristo nos convertimos con el corazón de Lucifer, donde el orgullo entra en el corazón del creyente y ahora es más importante las cosas que tengo que el que me las dio. Es más importante los regalos que pueda recibir que el regalo de Jesucristo que ya tengo en la vida mía. Y les digo esto porque en estos tiempos busquen familias que de veras no tienen y bendíganlos. Hermanos, ustedes tienen todo hermanos. Preguntan, ¿qué le podemos dar? ¿Qué nos pueden dar hermanos? ¿Qué nos pueden dar? Dios ha sido bueno contigo y ha sido bueno conmigo. Gloria a Dios por su bondad, por su bendición. Pero usted que Dios ha bendecido, bendiga. Usted conoce a gente o busque gente donde pues vamos a llevarle como familia unos regalos a estas familias y bendiga. Nuestro corazón humilde de traer y traer a este lugar algo para nuestro Señor. Y una cosa increíble que pasó en el nacimiento de Jesús. ¿A ustedes no han habido fiestas que no los invitan? Dicen, no nos invitan. No, tranquila. Me dices tú, ¿no ha habido fiestas que no los invitan? Y dicen, y no me invitaron. Ahí están todos, más a mí no me invitaron. ¿Y cómo te sentiste? Un poquito mal, ¿verdad? A la persona se le pasó. X cosas suceden. A veces no te queden ahí, pero no te van a decir, pero se le pasó. Es ok. Pero todos modos vamos. Si nos ponemos, llegamos igual porque hay pozole, hay una pizza de hermano José. Hay cosas ahí que decimos, bueno, a Jesucristo le pasó algo. A Jesucristo cuando nació pasaron varias cosas importantes que les quiero remarcar. Una es que en toda esa ciudad y en todo el mundo, Jesucristo da una visitación y luego da una invitación. Primero da la visitación y es lo que les quiero decir hoy. Los pastores, había unos pastores trabajando en los cerros, en los montes, trabajando los animales que cuidaban. Y reciben una visitación angelical. Fíjense nada más. La invitación del cielo no vino al rey Herodes, no vino a los más ricos de la ciudad, no vino a la gente más importante o más famosa, no vino a la gente que tú y yo tal vez quisiéramos invitar y tal vez llegan, engrandecen tu fiesta porque llegó este personaje, llegó y engrandecen tu fiesta en el cielo. No piensan ni ven así. El cielo decidió invitar, primero visitar a unos pastores. Los ángeles se dejaron ver por estos pastores y les dijeron, hey mira aquí estamos. Y ellos asombrados de lo que estaban viendo. La visitación de los mensajeros de Dios hacia la vida nuestra es tan importante que nos recuerda decir, el nacimiento de Jesucristo es tan importante en el cielo, pero en el cielo no invitan como invitamos nosotros. Sí, nosotros invitamos conforme el nombre y conforme el dinero, pero el cielo invita conforme el corazón. Y la gente que estaba en toda esa ciudad, a Dios le plació a hombres con un corazón tan bueno, con gente tan trabajadora, con gente tan entregada a Dios, que dijo Dios a los ángeles, a ellos visítalos y a ellos invítalos. Tremendo. Va y visita a los pastores, les dice a los pastores, vengan, vamos, quiero que ustedes vayan, hay un pesebre, hay un niño nació envuelto, está envuelto, vayan a ese pesebre y ahí van a ver al niño Jesús nacido. Les da una invitación. Miren, el nacimiento de Jesús nos muestra y nos revela a nosotros que Dios está obrando, pero no todos pueden ver lo que Dios está obrando. No todos reciben una visitación de lo que Dios está haciendo y a veces mucho más pocos reciben una invitación a lo que Dios está haciendo. Y quiero decirte que para 2022, dile a Dios, Dios dame una visitación a mi casa, dame una visitación a mi vida, Señor, y invítame donde Tú te estás moviendo. En ese pesebre, el lugar más insignificado, el lugar que menos la gente espera, que algo milagroso esté sucediendo, porque para el ojo humano decimos eso es menospreciado. Ahí viven los que no pueden, los que no tienen, pero cuando tú estás con Dios y no puedes y no tienes, eres el perfecto candidato para que Dios te use a ti, porque Dios escoge los que no pueden y los que no tienen, porque los que tienen dicen pues con lo que tengo puedo hacer y los que pueden pues por mi capacidad lo puedo hacer, pero cuando no puedes, cuando hay cosas en la vida tuya que tú no puedes lograr o hacer, aún en tu mayor capacidad hay cosas que no puedes hacer, aún con todo tu dinero hay cosas que no puedes lograr en comprar, ¿por qué? Porque Dios se mueve en aquellas imposibilidades y hay diferentes niveles y Dios quiere hacer una visitación a la familia tuya, a la vida tuya y quiere hacer una invitación para decirte, está escondido para los demás, pero para ti no, te voy a visitar donde está. Ahora sí, ellos no estaban en la iglesia, ellos no estaban incaos orando, ellos estaban trabajando, ellos estaban haciendo sus diligencias, ¿por qué les digo esto? Porque a veces presentamos a Dios nomás cuando estamos aquí, no hermanos, aquí lo hacemos todo bonito y juntos, pero cuando salimos afuera sale quien eres tú, de verdad, se manifiesta cómo estás viviendo tu vida, cómo estás trabajando y ahí Dios mira el día a día, de trabajo a trabajo y dice, oh, a este hombre lo voy a visitar, a esta mujer la voy a visitar, a sus hijos los voy a visitar y los voy a invitar, les voy a mostrar, les voy a hablar y les voy a decir allá, en ese lugar, en ese lugar, en ese ministerio, en ese trabajo, en esa función, ahí estoy obrando, ves ahí, ahí métete, ahí entra, ahí invierte, ahí pon, ahí levanta, porque ahí estoy yo y si tú vas ahí, porque te voy a invitar ahí, oh, vas a ver la gloria y la bendición de Dios sobre la vida tuya. De un aplauso al Señor, hermanos. Y luego tienen el privilegio los pastores de una visitación, fíjense nada más, de una invitación, estos pastores, al nacimiento de Jesucristo, el acontecimiento de todos los tiempos, no de ese tiempo, de todos los tiempos, queda remarcado para siempre ya. Y luego tienen el coro celestial, llegan a ser visitados, llegan a ser invitados y luego tienen la experiencia del... Yo no sé ustedes, pero yo no sé cuántos aquí han escuchado a los ángeles cantar. Bueno, ahorita con los niños ya lo escuchamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Los pastores tuvieron el privilegio de que los ángeles canten y que sus oídos lo escucharon. ¿Cuántos, por cuántos, cuántos dinero no has pagado para escuchar a alguien cantar? ¿Alguien hacer un concierto? ¿En el mundo cuántos pagaron para ver los tiros del norte? Aleluya. Vicente Fernández, descansa en paz. En el Señor, vamos, en la ópera, vamos a escuchar aquellas voces que se han hecho famosas, que ahora la gente, ya no son, no más bonitas las voces, son extraordinarias, que la gente paga para escuchar esos cantos, esas voces manifestarse. Fíjense, el cielo también pone sus presentaciones a Dios. Y los ángeles no cantaron, no cantaron sin ser escuchados por los pastores. Los ángeles dejaron que los pastores escucharan el coro celestial de sus voces. Fíjense nada más, el privilegio de un corazón enfocado, de un corazón bueno, de un corazón conforme al corazón de Dios, el privilegio de la visitación, de la invitación y luego del canto. Tus oídos, tus ojos están viendo y tus oídos están escuchando cosas que nunca has escuchado en tu vida, jamás. Y los ángeles empiezan, gloria, gloria, osana, osana, y empiezan a cantar y a cantar. E imagínense el conciertazo, y los pastores así, ¿cuántos cantores no pasaban por el palacio de Herodes? ¿Cuántas presentaciones de teatro no pasaban? Toda la gente pobre no podía ir, no podía estar, pero nomás pasaban por la ciudad entrando al palacio. Y aquí el cielo manda lo mejor que tiene el cielo y se lo pone ante los pastores y les dice, canten a los oídos de los pastores. Y estos pastores pudieron presenciar. Imagínense toda la vida, son viejitos, ancianos. Cuéntanos, abuelito, ¿y qué pasó? Oh, sí, mijito, estábamos en el campo y unos ángeles, una luz, y luego cuando cantaron. Oh, imagínense la historia de estos pastores contándole a sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios también te quiere dar a ti experiencias divinas. Es no solamente lo que lees en la Escritura, que sabes que es verdad, pero las experiencias divinas que remarcan esa verdad y dicen, oh, como por ejemplo, me dicen a mí, pastor, hay pastores que creen esto, me dicen, pastor, Dios ya no sana. Oh, espérate, espérate. Y me sacan un versículo, por aquí me sacan, por acá, y para mí está todo fuera de contexto, pero me sacan aquí, me sacan acá. Y digo, espérame, espérame, espérame. Espérame, yo, hemos orado por gente con cáncer, con días de muerte y se sanaron. Hemos orado por esta enfermedad y se sanaron. Hemos orado por esto y se sanaron. Sabes que Dios a ti te quiere dar la experiencia de su presencia y la experiencia de su poder. Así como los pastores te dieron la experiencia del canto, así Dios quiere dar a ti la experiencia de la mano poderosa de Dios a través de la vida tuya. No la menosprecies, recibe, recibe la visitación, recibe la invitación y recibe las experiencias divinas de Dios en la vida tuya para 2022. Que Dios se manifieste en visitarte, que Dios se manifieste en invitarte y que Dios se manifieste en experiencias gloriosas en la vida tuya. Que te levantes en la noche y te levantes en lenguas y te levantes con experiencias y con sueños. Que andes por tu trabajo, que andes por tus negocios o que andes comprando el mandado o que te andes divirtiendo. No importa porque así andaban los pastores, haciendo sus cosas y ahí Dios desciende. En ese lugar Dios se manifiesta y tú te quedas con el wow de Dios diciendo Señor hemos recibido aquí Señor tu visitación, tu invitación y Padre tu manifestación de la gloriosa presencia de Dios. Dios, dé un aplauso al Señor por eso, aleluya. Póngase de pie hermanos, la alabanza pase por favor. Y la última cosa que les quiero compartir es de que no es solamente el antecedente del nacimiento, lo profético del nacimiento. Pero también lo que significa. Jesucristo vino a nacer para entregar su vida 33 años después por ti y por mí. Jesucristo vino a nacer para decirte a ti que te ama lo suficiente para ponerse en esa cruz por la vida tuya y la vida mía. En el nacimiento de Jesús, en nuestro Jesús en su nacimiento no era un débil bebé. Todo el cielo se movilizó para guardar y para protegerlo. Pero también todas las potestades se movieron para destruirlo. Los Jesucristo cuando nació llegaron los pastores a ver su nacimiento. Pero quiero decirle acerca de los reyes magos. Los reyes magos no llegaron al pesebre. Ellos llegaron dos años después. Los reyes magos no se presentaron durante el nacimiento de Jesús. Se presentaron como más o menos dos años después. La palabra dice que llegaron a una casa. No llegaron a un pesebre los reyes magos. Y tampoco estamos seguros o sabemos que son tres reyes magos. Nosotros le pusimos tres reyes magos porque hubo tres regalos. Se asume que fueron tres reyes magos, pero puede haber cinco reyes magos. O seis, o siete. No sabemos el número, nomás sabemos el número de los regalos. Y llegamos al punto hasta que le pusimos nombre a los reyes magos. Se llama Baltasar, Melchor y Rolando. Ah, digo, ¿cómo se llama Gaspar? Le pusimos nombres. Dijimos que llegan aquí, llegan acá. Y cuando Jesucristo vino y se manifestó y se hizo Emanuel, Dios con nosotros. Se hizo para mostrarte a ti el amor que te tiene a ti y que me tiene a mí. Dios te ama demasiado que mandó a su Hijo, su único Hijo, para que creyeras en él. Jesucristo vino por tu alma. No vino por tus riquezas, vino por tu alma. Porque es la que es eterna. Lo demás, todo, el cuerpo se va a acabar, las cosas, pero lo único eterno es tu alma. Jesucristo nació para entregarse por ti y por mí. Él te ama lo suficiente para decirte que a eso vino. Y ni a propósito, su nacimiento. En esta Navidad no celebramos al gordo Santa Claus. Y luego en enero tampoco los magos otra vez. Hagan fiesta. No excusen para hacer fiesta, está bien. Pero lo importante es Jesús. El significado y la esencia de estas fiestas es Jesucristo nacido. Crean una atmósfera en sus fiestas donde Jesús está ahí. No lo hagan alrededor de los regalos, háganlo alrededor de la presencia de Dios en nosotros. Entonces te quiero decir algo. Quiero invitarte a que este día, si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, que lo aceptes. Que le digas a Jesús, te entrego mi vida, mi corazón. Les digo algo que los puede sorprender. Hay algunos que se han bautizado y hay algunos que se congregan, pero no son cristianos. El cristianismo no es porque te bautizaste ni es porque te congregas. Es porque diste tu corazón al Señor. Tu corazón. Yo no quiero dar falsas esperanzas a gente que ha aprendido la religión del cristianismo y no te ha dado una relación del cristianismo. Solamente tú y el Espíritu Santo saben esto. Nadie más. Si no más has buscado cambios, no es suficiente. Tienes que buscar transformación. Hasta que no vuelvas a nacer, nacer de nuevo, transformado, entonces eres nueva criatura en Jesús. Por eso algunos batallan con varias cosas porque no más quieren los cambios, pero no la transformación. No han entendido la diferencia y te la estoy explicando. Señor, transforma. Haz el viejo hombre que soy, Señor Padre, que muera. Vuelvo a nacer. Vuelve a nacer, Señor, en mí. Nace, hazme nacer otra vez de nuevo, Señor. Pídele a Dios eso. Pídele a Dios que te haga volver, nacer de nuevo. Señor, quiero volver a nacer en el Espíritu, Señor. Porque 2022, la persona que eres, no es suficiente para lo que viene. Necesitas volver a nacer. Aceptar a Jesús como tu Salvador, de todo tu corazón, te hace que nazcas de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Para todo el que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy es tu día. Hoy es tu tarde. El regalo de Dios a la humanidad es su Hijo. El regalo de Dios a nosotros, su Hijo. Para que tú lo recibas en tu corazón. Pastor, y me di pregunta, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y hoy lo quiere hacer por primera vez. O de verdad en su corazón. Le voy a dar la oportunidad que lo haga. Es decisión suya. Dice, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Si usted dice, yo quiero aceptar a Jesús, Pastor. Ahí donde está, levante la mano hacia en alto. Si usted dice, yo lo quiero aceptar en mi corazón. ¿Alguien más? Dios te bendiga, varón. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, varón. Gloria a Dios. Me preguntan, Pastor, ¿por qué no lo hace donde nadie ve? De cierren los ojos y hagan aquí. Yo no sé si ya quiero hacer eso. Porque cuando nos abro. Yo no quiero que nadie aquí se avergüence del Evangelio. Ni uno. Diga, yo quiero a Jesús. Y ahí está. Ahí está. Desde ahorita empiecen valientes. Porque lo que viene es de valientes. Y gracias a Dios. Porque Dios los ama a ustedes. Y a mí. Entonces los que levantaron la mano. Inclinen su cabeza. Repitan conmigo esta oración de fe que vamos a hacer. Di, Señor Jesús. En esta tarde. Te recibo. Como mi Señor. Y como mi Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis pasados. En esta tarde. Entra mi vida. Entra mi corazón. Perdóname. Y cámbiame. Y restáurame. Señor Jesús. Cancelo. Y anulo. Repite conmigo. Todo pacto. Con el mal. Que hizo mis antepasados. Que tal vez. Alga hecho yo. Con mi boca. O con mi vida. Cancelo. Toda maldición. Generacional. Sobre mi persona. Y sobre mi vida. Y la vida de mi familia. Y recibo la bendición. De Jesucristo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dejeme orar por ustedes. Padre bendícelos. Ahora son nuevos hermanos. Y hermanas en la fe. Ocho. Siete. Se convirtieron Señor. Te pido que tu obres Señor. En la vida de ellos Señor. Porque Padre. Tú eres nuestro regalo. Y nuestra bendición Señor. Y te doy gracias. Mi Cristo hermoso. Por cada uno de ellos. En el nombre. De Cristo Jesús. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina